Muy buenas tardes, queridos invitados. Bienvenidos a la administración del Parque Nacional Torres del Paine. Yo soy Cris Robles, guía de turismo y miembro de Fundación Nórdica, junto a mi colega Dorte Verdal. Estamos muy contentas de recibirlos acá y de que hayan sentido la importancia de esta conmemoración. Bueno, yo saludo a usted, señora alcaldesa de la Comuna de Torres del Paine, Patricia Ávila y los demás representantes que no sé dónde quedaron, el señor alcalde protocolar de la Comuna de Puerto Natales, don Guillermo Ruiz Santana, muchas gracias, señor superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, don José Linenbrich, muchas gracias por apurarse y venir para acá. La señora directora del Instituto de la Patagonia, ¿a dónde está allá? Señora Flavia Morelo, muchas gracias por venir de Punta Arenas. Y el miembro del Centro de Estudios Históricos de Puerto Natales, colaborador de Nórdica, el doctor Armando Álvarez, muchas gracias por venir. Y a nuestros amigos del Centro Ideal, Andrea Navarro, que está allá atrás, y su equipo audiovisual, Diego y Daniela, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, en primer término, quiero expresarle la cordial bienvenida nuevamente a nuestra casa, porque eso es lo que consideramos al Parque Nacional Torres del Paine, nuestra casa. Junto con agradecer vuestra presencia, los invito a este día muy especial, es la celebración de los 125 años del paso del explorador sueco Otto Nurdensholz, por este maravilloso lugar. Se deben estar preguntando quiénes somos, ¿no? Bueno, somos Fundación Nórdica, una organización formada por amigos y profesionales de la ciencia, la historia y la cultura que trabaja por conectar a Patagonia con Escandinavia y sus regiones polares en el pasado, el presente y el futuro. Y estamos aquí hoy en día, pues consideramos que es de suma importancia rememorar aquellos acontecimientos que marcan hitos en la historia de este Parque Nacional sobre lugares y personas cuyos nombres son partes de nuestra vida. Como guías de turismo, el nombre de Nurdensholz, o Nurdensholz, es demasiado familiar, a pesar de no saber realmente su pronunciación. Yo todavía no sé cómo se pronuncia, pero bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Quizás les ha sonado también los nombres de Dixon o Scottberg, también son toponimias de este parque. Cada uno de ellos realizó un aporte particular tan importante que sus nombres quedaron para la posteridad. Y agradecemos de todo corazón a usted, don José, y a quienes manejan este parque, porque nos dejaron celebrar este acontecimiento aquí, en esta sala. Así que un especial saludo para usted, don José, y a continuación lo invito a dirigirse a algunas palabras, por favor. Muchísimas gracias, Cris. La verdad que cuando Cris me menciona este tema, me pareció súper importante poder aceptar, y creo que es nuestro interés también como parque, como Comparación Nacional Forestal, aceptar este tipo de eventos que me parece que recuerdan a aquellas personas que en algún momento pasaron por estas tierras y dejaron su nombre y aquí están puestos, así como en otro, Nordenshore, que también me dijeron que así se dice, no sé si efectivamente o no, pero así por lo menos hace años me dijeron. También hay que recordar a otros que tú nombraste, y también, ¿no?, ¿por qué no?, en futura, a lugareños, que poco a poco fueron forjando estas tierras, y que le fueron dando vida hasta el día de hoy, ¿cierto?, donde tenemos ya un parque desarrollado, un área realmente mostrada al mundo, de interés, ¿cierto?, para mucha gente de distintas partes del planeta, lo cual nos hace famosos y nos hace, ¿cierto?, preocuparnos de nuestra historia, me parece que eso es necesario. La casa es chica, pero el corazón es grande. Lamentablemente, bueno, por la misma razón del tema de la pandemia, no se pudo invitar seguramente más gente, pero el espacio, por lo menos, da como para conmemorar este hito que es importante, uno de los tantos que se puede empezar a hacer, me parece que este es el primero que se está haciendo. Yo creo que es importante continuar con otros reconocimientos, recuerdos de personas que pasaron por esta área, y no solamente por esta área, sino que en general por la última esperanza. Agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, ¿cierto?, de que es dueña de casa, por supuesto, y nos recibimos con mucho gusto. Y también a todos ustedes los invitados, me parece que es importante que estén aquí para poder conmemorar este hito. Yo, la verdad, no me voy a entender mucho más, porque me parece que aquí quien tiene la palabra es doña Cris, quien ha sido la organizadora, y la verdad es que agradezco, y así también confirmo que mientras estemos aquí, la idea es continuar conmemorando nuevos nombres. Así que muchas gracias, eso es. Bueno, muchas gracias, don José, por sus palabras. Y, bueno, cuando Otto Nurensson se dirigió hacia la zona noreste, o sea, por allá, del macizo Paine, pasó por lugares que actualmente forman parte del foco paleontológico y arqueológico de esta comuna, de Torres del Paine, que actualmente está bastante involucrada en dichos temas, gracias a la gestión de su municipio, que actualmente lo dirige la señora Anaí Cárdenas, quien también nos dirigirá algunas palabras, ¿cierto? Sí, por favor, la invito acá en el podio. Gracias, Cris. Bueno, yo, la verdad que súper contenta de estar acá. De hecho, comentábamos, antes de pasar a esta sala, firmamos un convenio, que tú fuiste la gestora, y yo creo que es importante, yo creo que un lugar que no tiene historia, obviamente, no crece. Y hoy día, nosotros como comuna estamos trabajando muy fuertemente en rescatar la historia. También tengo muy presente esta nueva gestión, que la he tomado con, yo creo que con más experiencia, un poco más de madurez. Esta comuna, como ha evolucionado en los últimos tiempos, pasó a ser de una comuna ganadera, luego turística, y hoy día es una comuna científica. Todos los hallazgos que tú muy bien nombraste, los hallazgos paleontológicos, y yo creo que estas cosas, el poder saber quién fue Nordenhoek, es importante, pero también tenemos que educar, y tenemos que educar a nuestras escuelas, para que sepan en qué lugar vivimos. Y otra de las cosas que igual quiero comentar, que vamos a trabajar para nombrar a Torres del Paine Patrimonio de la Humanidad. Y seguiré trabajando junto al Consejo y a los funcionarios, para seguir rescatando nuestra identidad, nuestras costumbres, que no se pierdan. Así que todo esto, la parte de historia, es sumamente interesante. Debo decir, y ser honesta, no soy una persona de mucha lectura, a veces me aburre, no soy muy aplicada en eso, y siempre lo digo, pero hay temas que, obviamente, uno se tiene que aplicar, y son interesantes como esto, las cosas que, obviamente, que vivimos, que vemos siempre, saber enterarnos de qué se trata. Por lo mismo, los insto a ustedes como Fundación, a comenzar a trabajar con nuestras escuelas rurales de la comuna. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, la Fundación, en realidad, les voy a contar una cosa, un secreto, nació como un sueño de dos guías de turismo, que pensaban en difundir la historia desconocida, que sucedió en este lugar tan importante en sus vidas, tanto en la parte laboral, como en la emocional. Bueno, el secreto es que esas guías somos nosotros, Dorte y yo, ese es el secreto. Pero la que puso el corazón y el alma en esto, es mi colega Dorte Veldal, fundadora y directora de la Fundación Nórdica, quien también nos dará unas palabras y algo más, algo extra, ¿cierto? Adelante, te invito acá. Muchas gracias. Gracias. También voy a quitar la mascarilla. Hola a todos. Estoy muy agradecida de poder estar aquí frente a ustedes hoy día y estoy muy agradecida de sentir el acompañamiento y la importancia que nosotros también sentimos que esto tiene. Yo no soy de acá. Yo soy de Dinamarca, de Escandinavia, una latitud similar, pero opuesto. me siento parte de esa comunidad. Me casé aquí, vivo aquí y pronto tendré dos hijos natalinos. Llegué mochileando, atravesé el planeta y llego acá y me encuentro con algo tan familiar como un nombre de un compatriota. Empiezo a averiguar quién es ese caballero porque no lo conocí tampoco y acá encuentro que acá tampoco se sabe mucho de él. Y así comienza esa aventura que nos trae a este momento. En 2016 seguí sus huellas y llego a Suecia. Conozco a gente que está legado a él, conozco a su familia y me llega una copia de la única edición del libro que sale en 1898 en una lengua popular sobre el viaje que hace el científico explorador sueco Otto Nordkow por esta zona 1895 a 1897. Lo leo y me doy cuenta que tiene una importancia y un contenido muy importante pero está escondido en un idioma extraño exclusivamente para un pueblo donde ya no ya no es ya no tiene tanta importancia el contenido. Entonces yo me me pregunto no puede ser que yo soy la única que tiene acceso a esa importantísima información y así empieza como la idea de tomar la rienda y traducir ese libro porque nunca fue traducido. Y bueno pasan dos cosas que quiero compartir. Lo primero mientras que ando con esto en la cabeza es que lo comento a Cris y Cris se engancha al tiro y está desinteresada y empieza a apoyar la causa muy fiel y lo hace hasta el día de hoy y ojalá por mucho tiempo más y pasa también algo muy extraño que quiero compartir y nunca lo he compartido con nadie en realidad y esto es que mientras que estoy tomando esa decisión tengo que tomar una decisión voy camino al banco tengo mi mochila puesta llego al banco me siento saco la mochila y colgado en la mochila hay un lápiz que no es mío que no sé de dónde viene y eso es el señal que da el ya vamos hay que hacer esto y aquí estamos Cris entonces comenzó como una idea personal se ha desarrollado se ha agrandado y ahora hoy en día es un proyecto grupal diría es una tarea titánica que levantamos en equipo y además ha ido creciendo porque el autor y el contenido merece ser presentado y entregado al lector que realmente le interesa de una forma fidedigna y fiel a lo que él observó y escribió hace más que un siglo atrás cuando el mundo era muy diferente y de ese proyecto la traducción del libro de Otto Nordenjöl nace la fundación nórdica porque queremos apoyar y queremos aportar a que sabemos más sobre nuestra historia en conjunto queremos construir un puente entre dos latitudes similares pero opuestos queremos porque nos dimos cuenta que como fundación podemos movernos en un campo entre actores públicos privados y académicos y porque creemos firmemente que podemos ocupar nuestras redes en ambos polos para intercambiar conocimientos experiencias y ayudarnos a entender el mundo mejor mirándonos y reflejándonos uno al otro y porque tenemos mucho en común y nuestro pasado está entrelazado y Otto pensó lo mismo él vino hasta el fin del mundo entregado por estudiar las similitudes y las diferencias entre latitudes similares y trajo de vuelta una serie importante hallazgos como también el viaje abrió la puerta para la expedición posterior que fue su legado la expedición antáctica de 1901 pero ¿quién era Otto Norde? él nace en una familia noble su tío materno es el famoso explorador sueco muy activo Adolf Erik Nordenskjöl casi escrito igual pero con la J empezado por una I son dos distintos linajes él fue el primero por navegar el paso nordeste por Aurasia y fue sin duda una gran inspiración para el joven Otto además fue formado en una institución renombrada sueca aquí quiero dejar la palabra a Carlos Sanzi él es director de Fundación Nórdica que nos habla desde el corazón de su segundo lugar Uppsala en Suecia nos cuenta de su motivación por ser parte de nuestro equipo y nos habla de los tempranos años de Nordenskjöl y la herencia importante de la Universidad de Uppsala que llevó consigo durante su carrera hola buenas tardes a todas y todos les habla Carlos Sanzi desde Uppsala estoy acá frente a la Universidad donde Otto Nürnberghöl estudió aquí llegó él para formarse en una de las cosas que a él más le interesaba la geología pero Otto no solamente se formó como geólogo sino que estudió muchas otras materias de las ciencias naturales en alguna medida Otto estaba inspirado por la vida y obra de personajes como Carl von Liene el padre del sistema que nos permite hasta hoy día conocer los animales y las plantas o de Andes Celsius un astrónomo que en sus investigaciones llegó a descubrir y llegó a formar lo que hoy día conocemos como el sistema de temperatura que lleva hacia nosotros fue en ese espíritu que Otto Nürnberghöl se formó en Uppsala y tuvo siempre claro que lo que él quería hacer era salir a recorrer el mundo era salir a investigar qué pasaba con la geología y las ciencias naturales en otras partes así fue como llegó a la Patagonia muy poco tiempo después de que terminara sus estudios en Uppsala a fines de la década de 1890 y así lo sabemos cuando escribió su libro desde Tierra del Fuego donde él describe lo que vio lo que observó lo que conoció de Tierra del Fuego de Última Esperanza de Punta Arenas de toda esa Patagonia chilena que tanto queremos mi interés por otro nudo el juego le empezó hace muchos años recuerdo que en 1956 por primera vez visité las Torres del Paine junto con mi padre y mi hermano hicimos nuestra primera expedición a esas tierras todavía no era un parque un parque nacional había que pedir permiso para llegar allí volvimos muchas veces y en algún minuto de nuestra historia esas visitas tuvieron que interrumpirse y yo logré retomarlas en 1990 cuando regresé a la Patagonia y regresé a las Torres del Paine junto a mis hijos junto a mi familia visita que logramos repetir un par de veces más eso explica un poco mi interés por vincular esta vida que me ha tocado vivir de ser parte de Chile y ser parte de Suecia y cuando supe que la Fundación Nórdica estaba haciendo este trabajo de investigación de la presencia nórdica en la Patagonia chilena para mi fue super claro que quería ser parte de este proyecto así que aquí estoy aportando para que eso sea posible aportando para que el conocimiento la amistad entre los países nórdicos y nuestra querida Patagonia chilena aumente bueno me despido de ustedes desde esta universidad antigua universidad de más de 500 años deseando volver pronto nuevamente a la Patagonia ahora con la idea no solamente de volver a conocerla o mostrársela a mis hijos sino con la idea de poder mostrársela a mis nietos muchas gracias disculpen la la expedición a Tierra del Fuego que realiza Otto Norensky fue su primero como menciona Carlos pero le realizó varios a lo largo de su carrera siempre a zonas polares y siempre con el fin de comparar el norte con el sur y que tiene una relación y aprecio especial por Chile lo demuestra en el hecho de que volvió a Chile a realizar lo que iba a ser su última expedición donde explora el glaciar Santatadeo en el campo de Hielo Norte como también la selva peruviana y eso fue en 1920 21 en esa época ya se había ido de Uppsala se había ido formando un grupo de académicos que dieron inicio a un departamento comercial de la institución de educación terciaria de Gotemburgo hoy día es una facultad de la universidad de Gotemburgo gracias a sus gran hazañas y su renombre logró atraer a personajes importantes de la época a Gotemburgo entre otros Ernesto Shackleton Roald Amundsen y también Alberto Einstein pero todo eso pueden leer en la biografía que va a ser incluido en el libro que próximo está por salir pero quien era el hombre Otto Nordenjöl y preguntamos a uno de sus nietos quien aquí va a compartir una historia sobre su abuelo Hola bueno I wish I could have been with you at Lagos Nordenjöl I was there with my wife and two other descendants of Otto Nordenjöl in the beginning of 2002 when we traveled around in this area I felt feel that Lagos Nordenjöl is situated in a beautiful area in the Parque National Torres del Pine he was very happy to be there anyway to go back I have been asked to say something personal about my grandfather that is not that easy I have never met him because he died in a tragic accident in 1928 when he was run over by a bus and I have however picked a story that my mother has told which shows one piece of the character of my grandfather it was on a trip that my grandfather did in the beginning of the 1920s to Peru and Chile and it was time to go home and he felt I must buy something for my children and at that time there were four of them and he looked around in the market of Bahia in the parrots market there were colorful parrots beautiful parrots scratching parrots but there was one parrot that looked sad it had a deformed foot it was a club foot and the nails were gone and my grandfather looked at this parrot and said maybe I should do something for her so he bought this parrot and took it home to the family and it was a very good choice the parrot became very friendly with all the members in the family and it flew around freely when the children made their homework it was sitting often on the shoulder and when my grandfather came home from his work the parrot put up his feathers and said see how happy I am and my grandfather said some words to the parrot in Spanish I think it shows a little bit that he must have been a very kind hearted man he looked at all the beautiful parrots and said no I want this parrot that looks sad maybe can do something and the parrot apparently felt very strongly that this was a man who had saved her from this market and that's all I want to say thank you listo All he there 8 19 in en en el equipo de la fundación nórdica estamos de acuerdo de que Otto fue un personaje valiente noble con valores que hoy en día son únicos es un embajador del espíritu escandinavio nórdico y es por eso que Otto Nordenhel es y será siempre nuestra gran inspiración El libro está a punto de salir de forma digital Es un libro realmente único y viene acompañado de un mapa Elaborado por Otto Nordichol, el más completo de ese tiempo Que incluye todo su trayecto y descubrimientos también grabados Él viene apenas 25 años, llega a tirar al fuego, solo Y con 100 cajas de provisiones y con una escuadrilla de gauchos del norte No tiene la logística que necesita para los fines que él está buscando Entonces él confía que él puede hacer los contactos con los locales de todo tipo Para que lo lleve a lugares lejanos Su llegada entonces no es invasiva y se instala en la sociedad Por las dos temporadas que él anda por estos solares Está acá durante una época muy decisiva Cuando se trabaja en la comisión de los límites Para trazar la frontera entre Chile y Argentina Cuando las grandes estancias en tirar al fuego aún están coexistiendo con los CETNAM Y antes que nazca Puerto Natales Se atreve a lugares nunca antes visitados Siempre empujado por el afán de complementar el mapa Y más que una vez termina él solo en la punta de un cerro o en su falda Donde busca abrigo por la noche bajo unas ramas sin carpa y sin comida Y así también aquí llega al Torres del Paine El 20 de diciembre llega al lago Iglesias Dixon Ayer, hace 125 años Probablemente siendo el primer hombre en apreciarlo tan de cerca Y en este lugar, en este momento Fue cuando decidió nombrarlo Dixon En honor del gran auspiciador de su expedición Y Dixon fue un magnate sueco Él era descendiente escocés Y heredero de un asadero Y grandes extensiones de bosque en el norte de Suecia Si no fuera por él Suecia no habría tomado el protagonismo en la exploración del áctico Siendo que él auspició parcialmente o totalmente Más que 15 expediciones en el áctico La mayoría de esas expediciones fue liderado por el Adolf Erich Nordenheol Y creemos que ese vínculo fue lo que le otorgó a Otto La entrada para que Dixon le ayude también a complementar la expedición acá Dixon abrió la puerta al áctico Y junto a Otto había puesto su vista a realizar lo mismo en el áctico Pero lamentablemente él nunca alcanzó a cumplir ese sueño Porque falleció de repente en 1897 Él mismo nunca viajó a las regiones antácticas Cuya explosión tanto favoreció Y ahora a puertas de lanzar el libro en forma digital Quiero agradecer primero a nada a mi compañera Cris Robles Sin ella todo esto no hubiese sido posible De hecho imposible Y también quiero agradecer a los colaboradores Aquí tenemos presente el de Armando Álvarez Es demasiado humilde para llamarse historiador Pero es natalino y muy aficionado Y gran conocedor de la historia local Su aporte y apoyo a la traducción ha sido invalorable Y hecho de menos nuestros domingos largos Y también quiero agradecer a Andrea Navarro En particular pero también el Centro Ideal Por el apoyo financiero Como de sus conocimientos, redes, instalaciones y equipo Que aporta ese proyecto A Diego y Daniela del mismo centro Por acompañarnos hoy y por lo que viene También agradecer a Sarah Anderson Por su gran trabajo Ella está traduciendo el libro en una forma poco común Del español pasado por sueco al inglés A Alberto Arambur por su participación en la introducción Que dará contexto al contenido histórico Y quiero agradecer al directorio de la Fundación Nórdica Cris por supuesto Pero también a Carlos Sanzi Por la experiencia de vida que trae a nuestro equipo Y a mi socia La talentosa Domi Zalewski Quien además de formar parte De la joven editorial natalina Z y B Que pronto sacará el libro Está atrás de nuestra imagen Pero por sobre todo Quiero agradecer a mi marido Luis Mi partner y compañero de vida Quien me apoya siempre En condiciones de la mente Nórdica tiene ya cocinado nuevos proyectos Nuevas colaboraciones Nuevos caminos Esto recién comienza Y quiero que sepan Que la Fundación Nórdica tendrá En la Fundación Nórdica Tendrán un socio colaborador Quien aportará todo Su apoyo Conocimiento Y su network Muchas gracias Por estar acá Hoy día Apoyándonos En esta aventura Bueno Dorte Muchas gracias Por tus palabras Los videitos Sorpresa Yo no había visto El del nieto Y la historia Del loro Tampoco Muy buena Y bueno La pandemia No se afectó a todos De diversas maneras A nosotros Nos afectó Con el librito No sé si lo habían visto Como es Este no es el original Pero es la portada Que vamos a tener No ha salido En físico Por efectos De la pandemia Pero ya va a salir Ya va a salir Y Pero hemos conocido De lo trágico Lo positivo Fue que hemos conocido A gente Que desinteresadamente Sin conocernos Sin estar acá Ha enganchado Con la idea ¿No? Y bueno Gente desinteresada Y amante del patrimonio Ustedes también Están acá Sin saber mucho A qué vinieron Quizás algunos Pero están acá Engancharon con la idea Y sobre todo Como ya lo dijo Dorte Queremos agradecer Al Centro Ideal Que es el nombre completo El Centro de Investigación Dinámica De Ecosistemas Marinos De Altas Latitudes Que a pesar de ser marino Tiene un departamento De Ciencias Sociales Y nos han invitado A estar con ellos También De cierta manera Y por ser Tener esa cercanía Nosotros hemos querido Invitar a Andrea Andrea Navarro Que leerá Extractos del capítulo 9 Del libro Que es el que está Explícitamente Habla de acá De Torres del Paine Así que Por favor Te invito acá a Andrea Muchas gracias Capítulo 9 Un viaje del descubrimiento En el sur de la Patagonia Los bosques Seguían haciéndose Cada vez más densos Y más extensos Hasta que finalmente Después de tres forzadas Jornadas de marcha Nos encontramos En la boca misma Del valle Que iba a ser el objeto De nuestra investigación A lo largo De todo el valle Se encontraba Frente de nosotros De poco más De media milla Un lago Hundido entre escarpadas Paredes rocosas Desde donde salía Un río considerable Con una fuerte corriente Cruzarlo a caballo Era claramente imposible Al menos En esa época del año Y si uno quería Continuar Entonces No había más remedio Que a pesar De la aparente imposibilidad Probar suerte En la ribera norte Del lago Como compañeros Escogí a Ángel Y Rafael Con quienes partí Con los tres mejores caballos Y provisiones En nuestras alforjas Para cuatro días Mientras todos los demás Se quedaron En el campamento principal Y ahora Comenzaba Una cabalgata Tan difícil Que inclusive Muchos de los sudamericanos Que pasaban Toda su vida A caballo Dudarían ante ella En la orilla del agua No había Ni la más mínima Franja de playa Por lo que tuvimos Que abrirnos pasos A través del bosque Por una pendiente Empinada El viaje avanzaba Atravesando Los matorrales Entrelazados A menudo Espinosos Sobre troncos De árboles caídos Y por pasajes Tan estrechos Que uno se arriesgaba A quedar atrapado Entre los troncos O entre enormes Bloques de roca Lo peor Era cuando llegábamos A las quebradas Donde el bosque Se volvía Completamente impenetrable O donde las paredes Caían verticalmente Al abismo profundo Un solo paso de más Y los caballos Y jinetes Hubieran quedado Aplastados Al fondo Al anochecer Subimos por una colina Escarpada Y sin árboles La que debía Brindarnos Una buena vista Y aquí de golpe Se nos reveló El secreto Del valle Del Paine Iluminada Por los últimos Rayos del sol poniente Una vasta Masa de hielo Se encontraba Frente a nosotros En el noroeste De la cual Sobresalían Algunos pilares Negros De montaña Estaba claro Que nuestro viaje A caballo Encontró Un obstáculo Insuperable Pero estaba Igualmente claro Que no se podía Dejar de seguir El secreto Hasta el extremo Y había que penetrar Lo más profundo Que se pudiera Dentro de los límites De lo posible Al siguiente amanecer Estaba solo Y caminando Rumbo al glaciar Seguía un valle estrecho Que mostraba Todos los rastros De haber estado Tiempo atrás Repleto de hielo Las rocas Estaban estriadas Y pulidas Y de vez en cuando Había agujeros profundos Colmados de agua Los costados del valle Eran pendientes A menudo verticales Y un par de pasajes Donde todo el ancho Del valle Estaba ocupado Por agua Eran particularmente Difíciles Flotando Entre el cielo Y la tierra Tuve que avanzar Por una cornisa Donde apenas Había espacio Para mis pies Y con un abismo De unos cientos De metros Debajo de mí Nunca hubiera Encontrado Este camino Si no me lo hubiera Señalado los guanacos Cuyos senderos Transitados Por los innumerables Generaciones Incluso en tal terreno Sobre la roca desnuda Se notaban Admirablemente bien Un ser humano No siempre puede llegar A donde Estos graciosos animales Pero al menos Sabe que está En la mejor senda De los alrededores Más adelante Tuve que adentrarme En un denso bosque Superando varios cerros Antes de pararme En el borde glaciar Después de seis horas De caminata Fue la vista Más maravillosa Que jamás había tenido Entre la alta cordillera Yacía blanca Y reluciente La majestuosa Masa de hielo Que en lo alto Se extendía Hasta una enorme meseta Hacia el norte El glaciar Extendía Una lengua larga Mientras que Al otro lado Del valle En un vasto Lago de montañas Terminaba con una pared De azul oscuro De 40 pies de altura La parte frontal Del hielo Tenía innumerables Fisuras profundas Y adquiría Las formas más fantásticas La perla del paisaje Era el mencionado lago La bahía más interna Estaba cubierta Por una capa De hielo flotante Y en su tranquilo Cuerpo de agua Nadaban grandes Y fantásticos Tempos Como cisnes gigantes Mientras que La alta cadena Montañosa Cubierta de nieve Del otro lado Se reflejaba En sus aguas Agrega esto La sensación De saber Que uno está solo En esta naturaleza Con una imagen Que seguramente Ningún blanco Y quizás Ningún humano Había visto nunca antes Y nadie Podía sorprenderse De que estuviera parado allí Con un especial Estado de ánimo Ya en ese momento Decidí Que este lago Llevaría el nombre Del varón Oscar Dixon Que mostró Tanto interés En nuestra expedición Buenísimo Gracias Andrea Qué ganas de estar ahí En el circuito Cerca Circuito grande Como le dicen ahora A la O Pero bueno Es por ahí No sirve de nada La información Si no se difunde Tampoco Tampoco sirve de nada Si no se hace La difusión Con cariño Y pasión No solo acá También en la comuna En la provincia En la región Y en el mundo En el caso De nosotros Guías de turismo Al final Hacemos información Mostramos la información A gente De todo el mundo Inspirar a las nuevas generaciones Es algo muy complicado No es para nada fácil Es por eso Que todo mi respeto Para ti Guillermo Eres mi ídolo Como profesor de historia Así que yo creo Que eso Es un momento Muy bueno ahora Para que nos hagas Una reflexión De la importancia De la historia Histórica local Porque es muy importante Sobre todo Para que nos hagas Para las nuevas generaciones Así que te invito Acá Guillermo Bueno Muchas gracias Por tu palabra Bueno Primero que todo Muy buenas tardes Saludos A la alcaldesa De la comuna Torres del Paine Doña Anaís Cárdenas Al superintendente Del parque nacional Torres del Paine Señor Linebrink A las integrantes De la fundación Nórdica A Dorte Y Cris A Flavia Que hace tiempo No nos habíamos visto Directora Del Instituto De la Patagonia A Armando Álvarez También Del Centro de Estudio Histórico De Última Esperanza Del cual Del cual también Formamos parte Que surge Que surge O hacernos emocionar De la historia De la historia Mateo Martinich Cuando nos decía En la universidad Que la investigación De la historia Es como un rastrillo Que pasa Que no siempre Recoge todo Y siempre Algo va quedando La investigación Y recopilación De la historia Del territorio De Última Esperanza Está lejos De agotarse Si no muy Por el contrario Cada tanto Aparece un nuevo dato Que da un golpe A la cátedra Como lo que han expuesto Ustedes hoy día Y hace replantearnos Una vez más Sobre todo A quienes tenemos La labor educativa Respecto de lo mucho Que seguramente Aún falta por conocer Entre otras cosas Hago mención A el libro Publicado El año 2015 Que es La Patagonia Bravía Naturaleza Vida y aventura ¿No es cierto? Que narra Detalles sabrosos De uno de los viajes De William Greenwood ¿Cierto? Este conocido Baqueano inglés Que recorrió estos parajes Hacia finales del siglo XIX Y que además Sirvió de guía Como decíamos A una serie de expediciones Cuando la situación Dimitrofe Con Argentina Aún estaba En duda Otro tema La noticia Que nos hemos impuesto Hace muy pocos días Estos nuevos hallazgos Cierto Arqueológicos Y paleontológicos En la zona Desarrollido ¿Qué decir Del trabajo maravilloso Que han desarrollado El equipo De profesionales Del área De la arqueología Del Instituto De la Patagonia Y hoy día Esta conmemoración Que hemos visto Y esta narración Que nos han dado Ustedes Respecto de La importancia histórica Que tiene Otro Norte Sin duda Todo esto Plantea Y exige Nuevos desafíos Para todos Y todos Debemos Estar como provincia Y región Preparados Y estar a la altura De la circunstancia No me cabe duda Que poco a poco El interés De visitarnos Ya no solamente Será con fines Turísticos Y de recreación Sino que tomará Una gran importancia Y una gran atracción Para la comunidad Científica No solamente Nacional Sino también Mundial Ya lo hizo Otto Nordenskoll Divulgando por el mundo La Patagonia Hoy son otros Los llamados A poner en primera línea Lo que fuimos Somos Y seremos Como territorio Muchas gracias Muchas gracias Guillermo Por tus palabras Tu reflexión Y bueno Como dicen por ahí Sin pasado No se puede entender El presente Y todas estas Exploraciones Que se hicieron Hace más de 100 años Nos dan testimonio De las realidades Locales Vistas por ojos Extranjeros Muchos viajeros Vinieron Motivados Por la curiosidad Y podemos decir Que a sus jóvenes 27 años Otto Nordenskoll Lo demostró con creces Pero no nos podemos Ir de acá De esta ceremonia Sin algo especial Que queremos dejar Aquí físicamente Que es la donación Del mapa De don Otto Nordenskoll A acá A usted Don José A la administración Acá Mi colega Dorte Le va a hacer La entrega Del mapa Sin tecnología Que hizo Otto Yo creo que Uno de los mejores Que hay Yo he recibido Doctor Dereño Muchas gracias Sí Y le respondemos Aquí en un lugar De que nada Buenas veces A usted Gracias Lo voy a su oficina Y bueno Amigos Ya somos amigos A esta altura Ya Bueno Gracias por asistir A esta ceremonia En este lugar Con este clima Tan lindo Justo nos tocó Un tiempo maravilloso Gracias a los que vinieron De Punta Arenas Y gracias Y gracias por interesarse En conocer A nuestra fundación Nórdica Que esperamos Involucrar En más actividades Seguro van a haber Más actividades Y siempre relacionada Con el patrimonio Regional Muchas gracias Amigos Aplausos